Apareció Saravena, oye, apoteoso. Feliz cumpleaños Saravena Arauca, descubre la riqueza de nuestro Piedemonte Llanero. Querido Saravena, joya del Piedemonte Llanero, hoy celegramos con alegría tus 48 años de historia, de cultura vibrante y de corazones que laten al compás de la tierra con el joropo. En cada rincón de tus paisajes encontramos la huella de un pueblo lleno de fortalezas y tradiciones arraigadas. A lo largo de estas décadas hemos sido testigos de momentos inolvidables, de risas compartidas, de sueños que florecen en tus campos. Cada cumpleaños es un capítulo en tu relato, una historia que se teje con la pasión de tus habitantes y la grandeza de tus llanos. Hoy al cumplir 48 años de historia, renovamos nuestro compromiso de cuidarte, de quererte, de valorarte y de verte respetada y libre, de preservar tus raíces y de construir juntos un futuro lleno de prosperidad. Que este día sea recordado por la belleza que emana tus calles, de la calidez de tu gente y de la riqueza de tus tradiciones. Felices 48 años, Saravena, que cada amanecer que te encuentre más fuerte, más unido, más lleno de esperanza. Brindamos por ti, por tu pasado lleno de historia, por tu presente lleno de vida y de futuro, y de muchas promesas. Este video va dedicado a cada Saravenense, a cada habitante de nuestro pueblo, a cada Saravenense que está fuera de nuestro pueblo también, en toda Colombia y los Saravenenses que están en todo el mundo. También les deseamos un saludo muy especial y una dedicatoria a cada colono que vino en los años 50 a colonizar esta tierra. Así que mi gente, Dios me los bendiga, esperamos que sea de agrado este video, no se le olvide darle un like y compartir, esto me apoyaría muchísimo para mi canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y esperamos año a año estar siempre trabajando para mostrar lo hermoso y lo bello que es nuestra tierra, Saravena, Arauca, Colombia, Piedemonte, Llanero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!